Samsung siempre escucha a sus clientes e innova día a día para así servirles mejor y por eso reapertura su tienda San Marino en la que sus clientes no sólo podrán encontrar la última tecnología en equipos celulares sino también de televisores. Nelly Ayer acudió a este acto de inauguración. Veamos. Se presentó la renovada tienda Samsung del Centro Comercial San Marino Shopping recordando que Samsung Electronics mantiene la oferta de equipos celulares, tablets y accesorios, incrementa la línea de audio y video con televisores de última tecnología. En realidad escuchando las necesidades de parte de los consumidores ecuatorianos y bueno guayaquileños vimos una oportunidad. Realmente aquí van a poder encontrar la mejor tecnología de Samsung sobre todo con televisores 4K, televisores QLED, televisores inclusive HDR y también nuestros productos de audio. Específicamente hablando de la parte de celulares poder probar y vivir la experiencia de tener los teléfonos Samsung en específicamente el S9. Tenemos terminales para realmente para cualquier necesidad o cualquier gusto, el A8, el A8 Plus, la serie J y obviamente aquí en el Brand Shop y en todas las tiendas de ICESA y de Samsung van a poder conseguir las mejores opciones. El gerente de la tienda indica que en esta podrá vivir experiencias diferente, ya que la cual cuenta con portafolios completos. En la parte de accesorios incluso, ya sean los accesorios de audio o carcasas para los teléfonos, tenemos zonas de experiencia donde pueden ver facilidades y bondades de los teléfonos. Adicionalmente tenemos la parte nueva que es la parte de televisores donde puedes ver y comparar tecnologías de acuerdo a tu necesidad. Durante los 10 primeros días de apertura, la tienda Samsung dará a sus clientes descuentos especiales en toda la mercadería.